La gente dice que soy un cualquiera Porque ando bebiendo por ahí La gente dice que soy un cualquiera Porque vivo y soy feliz La gente dice que soy un cualquiera Porque en la pasión me matan La gente dice que soy un cualquiera Porque me rodean mulatas Y que llevas una vida Que no tienes remedio Y que he tirado mi vida Por la calle del medio La gente dice que soy un cualquiera Porque bailo rumba y cha 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 La gente dice que soy un cualquiera Pero yo no estoy en nada La gente dice que soy un cualquiera Porque en la pasión me matan La gente dice que soy un cualquiera Porque me rodean mulatas Y que llevas una vida Que no tienes remedio Y que he tirado mi vida Por la calle del medio Si soy un cualquiera Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Y es que yo vivo mi vida como quiera Por eso siempre soy feliz Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Cada día lo vivo yo Y de nada me arrepiento Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Escucha bien Yo me voy con la mulata Con la rubia y la morena Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Por eso paso la vida con santo Paso la noche tomando con mi amor Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Pero tú que me decías Que yo andaba equivocado Ahora vivo como quiera Si soy un cualquiera Que a mi manera Vivo y soy feliz Y no te pido dinero No prendas con pa'í Pa' mi borrachera Si soy un cualquiera Y aunque viva como quiera Vivo y soy feliz Si soy un cualquiera Y aunque viva como quiera A mi manera Vivo y soy feliz Si soy un cualquiera Desde el final del Río Hasta Guantánamo La isla de la juventud Y la gente de San Felipe La Guadalupe Manajuao ¡Vamos, abelito! A mi manera Vivo y soy feliz 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 Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón A mi manera Ay yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte como una traición Irme pa' la trova Con botella en mano Y bailar un rico son Eres como una espinita Que se me ha grabado En el corazón Ven pero lo que quiero yo Ven pero lo que quiero así Es brindarte mi pasión Como el mango Pero que rica mulata A mi manera Vivo y soy feliz Ven y subete a mi mapa A mi manera Vivo y soy feliz No le hagas caso a la gente, ven y dame cariño A mi manera, vivo y soy feliz Aborrúchame, ay apriétame con un niño A mi manera, vivo y soy feliz Para brindarte todo A mi manera, vivo y soy feliz Si, soy cualquiera A mi manera, vivo y soy feliz Si, soy cualquiera A mi manera, vivo y soy feliz Aprenda Cesarito Pa' que lo bailen juntos Son puro son Vivirte y cuento es otra historia Otra historia Aprenda Cesarito Aprenda Cesarito Aprenda Cesarito Aprenda Cesarito